De la matada TV Bien, bien, está muy bien. Hemos entrenado de muy buena manera y bueno, con todas las ganas y los mejores deseos de poder el día de mañana tener un buen partido y ganar, ¿no? Creo que todos aquí nos merecemos un triunfo. Se nos está negando, pero creo que el día de mañana puede ser una linda oportunidad como para poder ganar y poder escalar posiciones y estar arriba. No, porque el equipo se armó para salvarse del descenso. Desde un primer momento el objetivo número uno era ese. Alcanzar a Querétaro, superarlo como ya lo hicimos y tratar de sacarle una buena ventaja. Que por donde lo mires, tenés que cosechar una cantidad de puntos importante como para poder pensar en salvarte. Y si cosechas esa cantidad de puntos que más o menos todos saben cuál es, te puede dar el estar en una liguilla, ¿no? Y si buscas la liguilla también necesitas una cantidad de puntos similar a la que necesitas para salvarte. Entonces, una cosa te puede dar otra si se hacen bien. Entonces, creo que tenemos que... El equipo tiene el objetivo muy claro y eso es muy bueno, ¿no? Ganando mañana. Creo que mañana tenemos, como dije, tenemos una linda oportunidad como para poder darnos esa alegría y darle esa alegría a nuestra gente y poder seguir sumando. Que si bien el equipo no ha sumado de tres, sigue sumando, ¿no? Pero sí vendría muy bien porque cada vez quedan pocos puntos en disputa, cada vez quedan menos partidos, entonces sería muy importante empezar a sumar de a tres.